Si tú creciste con X-Men, estos cambios te los vas a ir. Sí. De verdad que sí. Bienvenido a DMG C-Plot, podcast este que está aquí, es Rafi Media Villa, y conmigo siempre se encuentra... Anairisabel. Y de qué vamos a hablar en este episodio, que yo estoy hype ya por ahí. Hoy vamos a estar hablando de una de las películas yo creo que más esperadas del Marvel Universe. Vamos a estar hablando de Deadpool y Wolverine. Deadpool y Wolverine con Ryan Reynolds, con Hugh Jackman. Un montón de... Ya voy a tirar de boca, pero no, sin spoilers. Hoy no vamos a hacer spoilers. Sin spoilers, exactamente. Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo, la película la más esperada del MCU, en hace un montón de tiempo. No me atrevo a decir que es de Endgame, pero de hace un montón de tiempo. Yo era de No Way Home, quizás. Un película de No Way Home. Esta es una de las películas más esperadas. Bueno, vamos a comenzar esto, como siempre, hacemos tu primera reacción. Tú la publicaste, siga en las redes sociales, por favor. Síganla en las redes sociales, para que se entere lo que pasó en el momento. ¿Qué fue lo que te pasó por la cabeza? ¿Te ha diste de esa sala? Pues fíjate, yo salí de esa sala satisfecha, en verdad. Me gustó la película, la disfruté. Duró dos horas, pero en verdad se pasa bien, rápido, no me quejo. Así que sí, yo me disfruté de la película, mucha risa, mucha acción. Creo que fue una muy buena película. A mí me encantó. Y vamos a hablar de por qué específicamente me encantó en el podcast, en la reseña, porque hay cosas bien específicas que son de mi generación, que me encantaron. Y esa conversión, como te entiendo, me enteró todo un montón. Porque, pues sí, aquí hay un generational gap bien grande. Full. Para que esta película la funcione. Algo que obviamente Novi-Home no estuvo, pero aquí está un generational gap bien grande. Y yo creo que personas que crecieron con X-Men, pues se la van a disfrutar. O sea, van a estar como yo. Aunque me fallaron en una. Me fallaron en una sola cosa, que yo no quería. Pero bueno, para nada. A mí me encantó, verdaderamente. Y creo que eso está bien marcado, porque vi reseñas de otras personas que la vieron ya, que como que lloraron. Pero esa emoción en mí no estuvo. Y yo creo que tiene que ver con eso, que es una película para una generación más, no vieja, no puedo decirlo así, más adulta. Ya me acaban de decir viejo. No, 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 no. Más adulta que para mi generación. Sí, vamos a hablar de así a alguien, porque tiene que ver con... No, no, no les dije viejo, perdón. Con un detalle específico. Me dijiste viejo. No, no les dije viejo. Soy viejo. No, no soy viejo, me hace bastante. Pero lo que mencionas es muy cierto, pero vamos a hablar de así a alguien, porque es algo específico de la película, que ese detalle del Generation Gap quizá no ayude a que tengamos estas mismas emociones. Claro. Y por eso está este podcast. Claro. Ella es una de ellas que mencionas. Sí. Vamos a empezar entonces hablando de qué funcionó. Y tú, la cosa te mencionas, acción, sangre... Comedia. Comedia. Hubo tantas peleas. Qué guau. La coreografía. Sí, es verdad. Todo brutal. Y obviamente también tiene muchos procesos emotivos de la historia y yo creo que está bien balanceado. Sí, 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 claro. Lo que es la comedia, lo que es la acción, lo que es la coreografía, lo que es todo, toda la sangre y la drama. Yo creo que ese opening scene ya nos dejó como que esta película va a estar buena. Y ese opening scene, lo acabas de decir, es verdad, ese opening scene sentó lo que te espera. Claro. O sea, ves este opening scene y espera más de eso o elevado. Te da la expectativa. Sí, te eleva la expectativa de lo que viene por ahí, está bien fuerte. Así, típico de Deadpool, mucha sangre. Claro. Y para mí, comedia por función. Ya no es una que da. Y obviamente, pues, el gore está ahí, pero es fun gore. O sea, de la manera que se presenta. Sí, como que no es tan como que... Es como Mortal Kombat. Es como Mortal Kombat, que son ese tipo de escenas. Que están montadas de esa manera. Y obviamente, pues, como mencionaste, las coreografías de la secuencia de tensión, pues, funcionan súper brutal. También funciona, que va a la par con las coreografías, el soundtrack. Sí, sí, full. Sí. Aunque no es un soundtrack de mi época, creo que me lo... No, creo que me lo disfruten. Pero tú te sabías cuál de canciones. No, yo me las sabía, la mayoría me las sabía. Sí. Y ahí entramos a lo que estás hablando, The Generation Gap, con esta película, porque yo me estaba usando ese soundtrack con el Bye 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 de NSYNC. Full. Porque yo me pillé con el TV... El fantasma no abre la puerta. No hay un fantasma aquí, pero si acaso fuera un romano, nosotros queremos el fantasma. Hay un fantasma. Hay un fantasma aquí, abre puertas en el estudio. Es que él quiere saber todo el chile de Deadpool. Sí, él quiere saber la película para ver qué haces el nuevo. Sí. Todo el chile de hecho, tío. NSYNC, Madonna... Grease. Grease, Europe. O sea, de todo. O sea, aquí hay... Obviamente ya se había arreglado el soundtrack, pero la manera que lo utilizaron funcionó. Funcionó, full. Funcionó. Funcionó para la geografía, funcionó para la historia, y fueron bien claros, o sea, fueron bien inteligentes. Y creo que es algo que se destaca de las películas de Deadpool también, como que el soundtrack y como lo utilizan. Queda perfecto. Y pues, el soundtrack me encantó. De verdad que es un soundtrack que yo sé que yo voy a tener en Spotify, en un playlist. On repeat, on repeat. De verdad que sí. Bueno, las actuaciones. Todo el mundo brilla aquí. Claro. Y yo te iría a decir que quizás Hugh Jackman brilla un poquito más, porque la historia se presta. Sí, eso iba a decir que es como que el plot de él, como que él brilla más en cuestión del drama y todo. Pero Ryan Reynolds nació también para hacer Deadpool, so. Sí, literal. No, o sea, yo diría que Hugh Jackman brilla porque la manera que está escrito el guión, pero... Y Ryan Reynolds vía porque es gracioso. Porque es gracioso. Porque es Ryan Reynolds. Es Ryan Reynolds. El tipo de Deadpool. Sí. Otra cosa que funcionó, y no vamos a entrar en detalles, pero viene el comentario que pediste al principio del podcast, es Los Cabe. Jesucristo, amén. Yo brinqué, yo salté... Mucha gente, mucha gente. Y yo quiero que quede claro, yo no me crié con X-Men. O sea, yo no me crié. Yo no... En mi tiempo, como tú dices, como yo soy viejo, pues... No, no quise decir eso. Yo dije que no soy viejo la humana. Me disculpo, es que no encontraba una palabra para expresarme. Entonces, viejo fue lo que salió de mi boca, pero no es que sean viejos. Es que una generación más adelantada que la mía. Te la voy a dejar porque... Ay, yo creo que me expresé bien. Te la voy a dejar. No, lo que pasa es... Oye, y... Si tú creciste con X-Men, estos cambios te los vas a ir. Sí. De verdad que sí. Y yo no crecí con ellos. Yo creo que no crecí con ellos. Pero yo no veía X-Men pasos tiempos. Yo no veía ni la niña. Pero sabía quiénes eran. Pero sabía quiénes eran. Exacto. Y específicamente por las películas de The First Century Fox. Claro. Esa es la clave. Las películas de The First Century Fox fue mi introducción o donde yo le coge un poquito de cariño a lo que es... X-Men. X-Men. Porque yo soy mayormente DC y mi... Pueden ver ahí, ahí va. Exacto, ahí arriba. Obviamente, en todo momento, mi infancia o mis tiempos de tuyo, para que sí me dijo, pues... Es Batman. Es Pequino. Es este... Eso. Es DC Comics. No fue X-Men. No fue X-Men. No fue Marvel. Yo nunca he sido muy plástico llamarme Beyond Spider-Man, que es mi... Se ve el mejorito. Pero como quiera, tú me viste. Claro. Bueno, para mí los cambios, en verdad, entendí la emoción de la gente, pero como yo no soy, no fui de ver X-Men ni nada, pues no lo entendí hasta un montaje que hay al final de la película, que estuvo bien bonito. Creo que ahí fue que yo dije, ah, ok, con razón. Y es un punto muy válido el tuyo. Para mí es un punto muy válido. Porque ahí, pues quizá podemos entrar a donde no funciona, pero también se convierte en una navajada de frío. Porque, pues al ser una audiencia muy específica la que se va a disfrutar de estos cambios. Claro, y que va a haber gente de mi edad que se lo va a disfrutar porque conozco varias personas que son súper mega fans de Marvel y han visto todas las películas de Marvel, pues tú lo vas a entender. Pero una persona común y corriente como yo, que va a ir al cine a ver Death Polly Wolverine, porque es Death Polly Wolverine, pues no va a entender estos cambios. No, no todos. Es verdad. O sea, no entender, no, perdón, no los va a disfrutar. No, no, no va a sentir la emoción de la misma manera. A diferencia de No Way Home. O sea, No Way Home fueron tres generaciones de Spider-Man. Tú creciste con Edward Feele. Yes. Y también te diste a Tom Holland y yo crecí con Tom Holland. era de esperarse que la euforia de la gente... Esa película estuvo un montón en el cine también. Ya la vi muchas veces en el cine. No, ya la vi una nada más, pero estuvo un montón en el cine. Y eso va a ser preguntas sobre esta, más antes al final la hablamos de eso. Claro. Entonces, ¿qué no funciona? Mira, es su historia. Es bien simple. Y funciona en el aspecto de que entretiene, pero está lower the place. Y fue bien rápido en mencionarnos como que el conflicto. Es que... Fue como que directo al grano. Estaba contando tres historias en una. Tienes que llevarlas a las millas porque no tengo tiempo para dar mucho detalle. Sí, no queremos que la película dure tres horas. Gracias. Y me sorprendió que la película fue de la mañana, Mario. Hora y los siete minutos de los créditos. Y el punto siete minutos. Los siete minutos de los créditos. Pero la historia estamos contando un arco de Wolverine muy necesario que para mí fue el más importante de todo. Tiene la presencia de Apurso en una película pero también todavía estamos desarrollando el multiverse. Claro. La cosa esta que está haciendo Marvel con su historia. Y quizás algo que sí funciona en esa historia es que ellos mismos no estaban en serio lo que están contando. lo que está pasando porque se burlaban del MCU y se burlaban de la venta de Fox que quedó muy cómico de todas esas cosas. Pero dentro de todas estas cosas yo la sentía en cuanto All over the place. Sí, sí. En cuanto relativa All over the place. Divertida pero en cuanto a su línea de pensamiento Si nos vamos en ese punto de vista pues sí como que está bien como que así bien all over. Sí, bien all over the place. Y entre bien pero si te bajas a una logística y te estás buscando por donde vamos con esta historia pues... Si quieres criticar la película pues vete por el plot. Exacto, exacto. Sí, ahí la tiras por el piso es la verdad. Sí. Es la verdad. Bueno, eso para mí no funcionó. Otra cosa que para mí no funciona fue el Villa. No sé qué opinas. Paradox. Sí. No, no, Paradox no. No, Cassandra Cassandra Nova. Porque Paradox estaba también en su viaje del TVA del Multiverse. Del TVA del Multiverse. Es como Cassandra Cassandra Nova era. Sí. No me gustó. No sé qué opinas. Yo lo encontré olvidable. Yo pienso que podía ser más powerful de lo que fue. Como que una mujer tiene estos poderes, tiene este como que trauma de tu vida, como que se pudo haber presentado mejor, yo creo. Es que yo encontré que... Y obviamente no quiero entrar en spoilers, pero vamos a... Y es todo lo que estamos mencionando por encima. Llega un punto a la historia donde ella pues deja de ser villana como por un segundo y de momento vuelve a cambiar de mentalidad y se convierte también en... Yo me quedé como que ¿qué es esto? Sí, es verdad, es verdad. Entonces yo me quedé como que... Como... Sí. Se acabó la película aquí y... Sí, y seguía. Y seguía. O sea, no es que se acabó la película literalmente, es que yo sentí que eso fue como un final falso. Y de momento se va a poner el corillo y va a pelear qué pasó aquí. Eso a mí como que no me cuadra muy bien. Y quizás Andy Picking, pero... Pero sí es cierto, es cierto. Como historia no me cuadra esa parte. Sí. Otra cosa que a mí no me gustó y es porque hay muchos pensores en esta película. Es la batalla, una batalla que hay con mucho tiempo. Verdad, si yo lo encontré estúpido. No lo entendí. No había necesidad. Para que después no había necesidad. un tiempo en el plavo. No compuso nada. Fueron cinco minutos de, puedo decir, de pelea, de acción, que estuvo bueno porque a mí acción, pero como que no había necesidad de tomar tanto tiempo para eso. A menos que hubieras hecho más cosas pero... Ajá, como que turning, ayudarte, pero it didn't. Se quedaba ahí. Pelearon, me dice, si, tripe contento pues tanto, estos son panadores. Dios mío. No sé, ¿sabes? Again, yo creo que estoy ni picking. No, pero es la verdad. Creo que estuvo un poco... No era necesario. No era nada de necesario. Es que no compuso nada. O sea, no había fans. Y no creo que es como que algo que los fans como que están ahí como que eager, a ver. Y ahí estuvo mi relación que nunca me dieron que sí que probablemente me gusta menos todavía. Y yo creo que ya con eso di mucho spoiler. Y yo creo que otro detalle que es un mal de todas las películas recientes del MC y pues la dependencia de Disney Plus. Y tú lo sabes. Sí. Si no viste a Loki... Vas a estar un poco perdido. Porque yo, honestamente, 100% sincera, no vi Loki. Vi como... Vi los primeros dos episodios, por eso entendí algo y se lo dije a Rafa y le dije como que ah, esto es lo de Loki. Pero si no llega a ser por eso, yo me iba a quedar extremadamente perdida. Ese es el dilema. Hay una dependencia en este MC y que no todo el mundo tiene el acceso a Disney Plus. Nuestro mundo tiene Disney Plus, pero en otro mundo le interesa ver 40 episodios de una hora. Claro. De una serie. Son muchas series y es bien difícil. O sea, el tiempo no lo tenemos, no es lo chavo, no es como antes que era cada película. Entonces... Y ahí pues las veía. Y ahí las veía. Y era la expectativa de la película que vamos a enseñar hasta el principio. Mucha gente trabaja por esta película porque es la única película que tenemos este año de Marvel y era una espera. Es un espectáculo lo que estaba viendo en el espectáculo. Claro. Y pues no es que hago esto, lo tengo que poner como un no funcionó porque tengo que... Como te acabas de decir, es importante que quede claro que si no viste Loki... Pues vas a estar un poco perdido en el espacio porque... Vas a estar un poco perdido porque es el TVA, porque están viajando, que es el timeline, en todas esas cosas, no la vas a entender. Pero, al final, cumplió con su propósito de saber el... Claro, claro. ...es una pena adquirir a ver el cine. Sí, full, full. Tratar de verla hasta el primer fin de semana para evitar los spoilers. Sí. Porque nosotros fuimos sutiles y no mencionamos nada, pero no, los cambios están... Te van a salir en TikTok. Créeme que te van a salir en TikTok. Te van a salir a hacer las redes sociales. Pero los cambios están muy buenos. Los cambios son... O sea, las personas que salen son personas que el cine se quería caer en canto. Eso es así. No a nivel No Way Home, pero sí. Eran buenos canto. Ahora, con eso de No Way Home, pregunto, y yo cada uno va a tener un totalito, para mí, mis, mis, mis experiencias cinematográficas, o sea, el cine de cine, de todo, que se conoce en inglés como el Teatro con Experience, porque el español no sé decir eso. Pero el Teatro con Experience para mí es esto. Y yo sigo poniendo a Endgame número uno. Ok. Número dos, No Way Home, mi curiosidad de tu lista, porque yo creo que va a cambiar. Y número tres, en cuanto a esa emoción de Portland Wolverine. ¿Cómo tú la tienes? ¿No tú la tienes? Yo voy a poner primero No Way Home, pero eso... Ok. Cuando yo vi Endgame, yo tenía como 12 años. No, no tanto, como 13. Tenía como 13. O sea, eso fue hace tiempo, que como que la emoción de yo como que ver a todas estas personas en esa película, y la emoción que creó esa película, pues no estuvo tan presente en mí, porque era chiquita. Así que yo creo que pongo No Way Home, Endgame, y Death Pulver y Wolverine. Perfect. Entonces, lo estábamos hablando ahorita, y que yo te dije, yo la vi, yo vi No Way Home como ocho veces en el cine. ¿Cuántas veces tú deberías ver en el cine esta película? Yo la voy... Tú que no eres de la generación de X-Men. ¿Cuántas veces? No, yo la volvería a ver. ¿Tú la volverías a ver? Sí, para disfrutarla. Una vez más. Una vez más, yo la vería una vez más. Pues fíjate, yo vi, yo sé práctica de Batman, y yo fui práctica de Spider-Man. Spider-Man la vi ocho veces en el cine, no veo. Batman, Dark Knight Rises, aquí viene, yo sé que aquí me van a vacilar en los comentarios, porque este tipo está loco. Yo la vi un total de 12 veces en el cine. En Buste, en el cine. Y te voy a decir más. Bueno, es que esa película está bien buena. Es que es Batman Rises. Esa película está buena. Te la doy, te la doy, te la doy, te la doy. Sí, pero en comentarios probablemente me explotan ya mismo a este tipo está loco. Y válido, los comentarios son válidos que estoy loco. Pero quiero que tiene claro también las 12 veces yo lloré en esa película. Esa película a mí me destruyó emocionalmente y me voy a decir más. Yo me acuerdo que yo llevé a mi madre el día de madres a ver la película y mi madre lloró. De hecho, yo creo que yo nunca he visto una película así tantas veces en el cine. Nunca. Dos veces y en muchos. Yo he visto, yo he visto horas, porque yo como soy viejo, llevo muchos años en este ambiente y he visto muchas películas varias veces, ya que tengo experiencia siendo veterano o siendo viejo. Entonces, pues, es que esta película de Batman Rises me obligó a haber nacido una vez porque, o sea, la supuesta muerte de Batman. O sea, que a woman le dice you don't owe these people anything y él dice not everything, not yet. yo sé lo que él está diciendo. Yo le toca la vida a Gotham, si no es la vida a Gotham, no sé para ir. Ya estoy llorando. Entonces, ¿qué hubiese sido? El Gordon, bueno, en aquel momento el viejito, vamos a hablar de la serenismo que viene por ahí ya mismo, pero, ¿qué es? En el grave, leyendo movie D, yo estoy como que en lágrimas. Yo soy un llorón, yo lo admito, no tengo problema con eso. Y obviamente la emoción de John Connor y Joseph Levitt al final. Claro, claro. Tiene muchas emociones, tiene muchas emociones. Sí, es válido, es válido. Tiene muchas emociones. Pero sí, yo creo que esa es la primera que yo más tiempo he visto, más veces. En el disco. En el cine. Y la segunda es, no, weyón, esta, me gustaría verla, la vimos en CXC, me gustaría verla a IMAX, me gustaría verla a 4DX, y yo era con eso, basti, tres veces, tres, o sea, esas tres, exactamente, como Twitter. Twitter quiere verla a 4DX, pero ya la vi, ya la vi en IMAX. Entonces, pues nada, esto sigue a spoilers. Ya, no vamos a mencionar más nada, porque realmente no... Sí, es que como que, si mencionamos más, pues vamos a ver spoilers, y esa no es nada. Tienen que disfrutarse la película. Es bien, es bien difícil la película sin spoilers, porque esta la película sin spoilers es más interesante, pero vayan a verla, ¿verdad? Sí, vayan a verla, tienen que ir al cine, definitivamente. Vayan a verla. ¿Dónde, vamos a dejarla ahí? ¿Dónde te pongo a seguir? Me pueden conseguir en todas las redes sociales como AnairaIsabel01 y en TikTok como Anaira underscore Isabel y a ti Rafi. Ahí me pueden conseguir como R Media Villa en todas las redes sociales en R Media Villa para las entrevistas y está como teniendo una entrevista que viene por ahí. Yes. Ya mismo, tiene varias ya en la lista porque ya me quitó el trabajo, ya, pues, ¿qué se va a hacer? Este, ya me dijo Dios, así que ya con eso. me van a clipear aquí, me van a poner el radio. Ya me dijeron Dios, así que ya de eso. No, este, las que me llegan con toco este y criticologos.com para que puedan ver su entrevista cuando la publiquemos. Estamos esperando que te permiso, muy buena entrevista, me gustó un montón, muchas felicidades por eso. Gracias. Y obviamente criticologos.com para todo lo demás. Vamos a dejarla ahí, nos vemos en la próxima, que la próxima es Batman Cave Crusader Yes. de Prime Video. Promete, promete ese podcast. ¡Pediente! Bye! ¡Pediente! 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 ¡Pediente!